A Frujo el bravo le dicen lo dejaron tirado Como efecto de los golpes camina cachondeado Antes rotaba de guapo pero ahora mismo está Recogiendo galletazos por todita la ciudad y camina de lado Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que me cachondea Como que te vas de lado Tu estas loco pana mio Cuidao que tu eres un bacalao salao Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea La rumba buena te llama y no la puedes gozar La bebida que han gastado La rodilla de bailar camina de lado Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Al bailar la rumba buena bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente Que la rumba buena se me camina de lado Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Ajá Y es para ti Yuletri Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Y al son de la rumba mamá Vagabundo, la rumba buena Vagabundo, la rumba buena te está llamando Ponlele, oye, la rumba buena te llama Y tú caminas de la unidad, mi vagabundo Oye, y ahorita le dice Womble Y ese me va la roa, eh Oye, y ahorita le dice Womble Womble Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Por Bona Y dice Womble En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, 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 que negro es mi destino Ay, 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 todo de mí se aleja Ay, 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 perdido de esperanza Ay, 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 solo llega a mi casa Te hablo desde aquí y que es un fante Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me paso los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me lleva a estar con ella Ay, 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 a cambiar a mi suerte Ay, 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 ay El verdadero se vive A la novelilla nueva Ay, 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 ay Ay que solo estoy, solo me espera la muerte Ay que solo estoy, cuando cambiara mi suerte Oh que triste soledad, vivir en esta condena Que no quiero sufrir más, que no digo más de nena Ay que solo estoy, solo me espera la muerte Ay que solo estoy, cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión, gente de toda la clase Que no tiene corazón y no sabe lo que hace Solo con mis penas, solo en mi condena Solo con mis penas, solo en mi condena Oye frugo, solo voy con mis penas En esta celda, treinta años de condena Maíz Si es Adelante, el yo es, nunca te olvida Porque es que te resiente Si apenas he llegado Sabes que estaba ausente Y mi amor no ha cambiado Te he vuelto, lleno de cariño Y comence a te amarte y quererte más LAS LAS Si lloras por capriño O por melancolía Olvida ya la pena Y vive el presente Te he vuelto lleno de cariño Y con ansias de amarte y quererte más Ay, nunca llores mi bombón Tú sabes que eres mi corazón El Choyete canta con más amor Ay, otra vez yo te estoy inspirando Porque mi corazón está llorando Eh, poriripa, poriripa, poriripa ¡Qué bonito! Para que gocen los manchuereros Para que lo gocen Alta Miranda Paririparapapá Paririparapá Paririparapá Sonriente en el rosario Por las calles de un lugar Paririparapá Galante Luce su traje Por las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Su llanta de granizado Corre y se ampara la gente La niña pierde un calzado Rebala y cae En los charcos del mercado Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Arrucu, tucu, flan Arrucu, tucu, flan Arrucu, tucu, flan Galante, va, que va Por los charcos de un lugar Un paraguas, un paraguas, un paraguas Mira que te vamos a amarse la buena Por los charcos de un lugar Arrucu, tucu, flan Arrucu, tucu, flan Arrucu, tucu, flan Que bueno están los charcos Por los charcos de un lugar En la treinta Arrucu, tucu, flan Arrucu, tucu, flan Vuelve la safra Te lo dije, Manolo El safari Llorando en el rosario Por las calles de un lugar Se burla la muchachada Viéndola toda embarrada Ay pobrecita Rosario La más bonita del barrio Y vuelve Ipú De nuevo al charco Rosario Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar A chiquitico tonco, 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 ton Tolón, tolón Te vamos a los charcos Por los charcos de un lugar Ay repara y cae Que con tu paraguas cae Ey mamá Por los charcos de un lugar En tu paraguas En esos charcos En esos charcos Por los charcos de un lugar Son los charcos Son los charcos, mi amor Son los charcos Vivo por tabla Son los charcos, mi amor Son los charcos Óyeme, Rosario Son los charcos, mi amor Son los charcos Son los charcos, mi amor Son los charcos Ay, pero qué tonteta ¿Se mojó? John Saxo Gaviria Tu coba brava La calle de Maicao Bastante mercancía Mario Tengo el donkey Solo charco, mi amor Solo charco Óyeme, Rosario Solo charco, mi amor Solo charco Solo charco, mi amor Solo charco Oye, te vamos a Solo charco, mi amor Solo charco Un paraguas, 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 paraguillas, mamá Y vuelve otra vez, favor Con un donkey, surco Solo charco, mi amor Solo charco Solo charco, mi amor Oye, en la rutina de la vida estamos Son el tren que recorre por la mañanita que sale pitando y se va volando Voy a pasar al mercado Voy a pasar violento, llevando la carga con mucho alimento que mata el mercado Voy cargado de limones, también llevo las naranjas, aguacates y melones Pero yo no me detengo en la altura del camino Porque busco mi destino Son de tres del camino que ha perdido su destino Soy viajero que lleva a la espalda su condena Son de la vida dura sin esperanza ninguna Son el pobre viajero que marcó su derrotero Ven, te invito a mi ruta para que conozcas El son de mi vida, Argentina y Gozosa Voy subiendo muy lento por la cordillera Pero voy contento porque alguien me espera En medio de la aventura voy sonriéndole a la vida Aunque no tengo fortuna Pero yo no me detengo en la altura del camino Porque busco mi destino Son de tres del camino que ha perdido su destino Soy viajero que lleva a la espalda su condena Son de la vida dura sin esperanza ninguna Son el pobre viajero que marcó su derrotero Soy viajero que lleva a la espalda su condena Son de tres del camino que ha perdido su destino Soy viajero que lleva a la espalda su condena Son de la vida dura sin esperanza ninguna Son del pobre viajero que marcó su derrotero Son de la vida dura en medio de mi aventura Son de la vida dura, aunque no tengo fortuna Son de la vida dura, el son de la vida dura Son de la vida dura, son, 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 pero de vacío Son de la vida dura, el son de la vida dura Son de la vida dura en medio de mi aventura Son de la vida dura, aunque no tengo fortuna Son de la vida dura, son, 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 pero de vacío Son de la vida dura, son, 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 pero de vacío Son de la vida dura, son, 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 pero de vacío Son de tres del camino que ha perdido su destino Soy viajero que marcó su destino Soy viajero que lleva a la espalda su condena Son de la vida dura, sin esperanza ninguna Son de la vida dura, sin esperanza ninguna Son del pobre viajero que marcó su derrotero Son de la vida dura, sin esperanza ninguna Son de la vida dura... Al son de la carretilla va gritando su fregón El vendedor de pastillas gritando rojita son Y se escuchaba así su fregón Y se escuchaba así son, son Rojitas son como el corazón, rojitas son mi patilla Son, son, rojitas son como el corazón, rojitas son mi patilla Y detrás viene un bocón que le grita amarilla Calle arriba, calle abajo, calles vienen, calles van Vacilando el patillero aquel bocón iba detrás El patillero cabrero escuchaba el vacilón Pendiente de aquel grosero se echocó con un camión Se rompieron las pastillas, todas eran amarillas Y no como el corazón La furia del camionero, el susto del patillero Y la risa del bocón Cosa buena Oiga señor, eso me lo paga el bocón Oiga señor, eso me lo paga el bocón Aló a lo barranquilla por la carrera y la paz Bajando pasó Bolívar cruzaron San Nicolás Pero al cruz a por San Blanco VIN Quedaron como estampilla las pastillas Oiga señor, eso me lo paga el bocón Cosa buena Oiga señor, eso me lo paga el bocón Y lo que salvó al bocón del curioso patillero Que al cruzar un callejón, le salió ladrando un perro Que le arrancó el pantalón, lo dejó en cuero Oiga señor, eso me lo paga el bocón Oiga señor, eso me lo paga el bocón ¿Dónde va a llevar el pastillero sabroso? Ay, que mira Sanzoso Oye mi gato no mira para usted Oiga señor, eso me lo paga el bocón Eso me lo paga el bocón Con mucho swing, Roberto Solano Eso me lo paga el bocón Eso me lo paga el bocón Te soy sincero, tú no lo fuiste Ha traicionado mi corazón Por eso ahora yo te castigo Sigue tu rumbo, no soy tu amigo Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Te fuiste y me dejaste, sufriendo ese cual dolor Para mi eso es lo mismo, me buscaré un nuevo amor corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Mira Miso Y con ustedes El pianista que tiene la cara de Sí señor Oye que tristes son los desengaños al corazón Yo contigo fui sincero Tú contigo no lo fuiste Por eso te digo ahora Vete no estaré triste mujer Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Hoy yo me despido Hoy tú no sabrás Pero me voy tranquilo Porque tú sufriendo 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 Porque tú sufrirás Afrujó el bravo, le dicen, lo dejaron tirado Como efecto de los golpes, camina cachondeao Antes rocaba de guapo, pero ahora mismo está Recogiendo galletazos por todita la ciudad Y camina de lao Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, cachondea Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea Como que me cachondea Como que te vas de lao Tú estás loco, pana mío Cuidao que tú eres un bacalao Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea La rumba buena te llama Y no la puedes gozar Las bebidas que han gastado Las rodillas de bailar Camina de lao Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea Al bailar la rumba buena Bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente Que la rumba buena Se me camina de lao Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea ¡Ajá! ¡Ajá! Y es para ti, Juley Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea Al son de la rumba mamá Como que te cachondea, vagabundo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!